Ciertos cánceres y tratamientos contra el cáncer pueden debilitar su sistema inmunitario, lo que le hace más propenso a las infecciones. En todos los casos, es importante prevenir las infecciones y conocer los signos y síntomas mientras se somete a un tratamiento contra el cáncer. Los consejos que se dan en este vídeo no deben sustituir a los de un profesional sanitario. Lavarse las manos con frecuencia con agua tibia y jabón suave reducirá las posibilidades de infección y ayudará a prevenir la propagación a amigos y familiares. Bañese o dúchese cada día con agua tibia y jabón suave, pero asegúrese de no compartir su toalla con otros y evite el agua muy caliente y las saunas. Revise su piel diariamente por cortes, rasguños e infecciones y vigile de cerca la zona de entrada de su catéter, el tubo que se usa generalmente para administrar su quimioterapia. La limpieza en la cocina es importante. La fruta debe estar bien lavada, las verduras cocidas y la carne bien cocida. Debe salir a tomar aire fresco si se siente con ganas, pero trate de evitar el contacto cercano con otras personas fuera de su casa, especialmente con aquellos que puedan tener una infección como resfriado, gripe o COVID-19. La fiebre puede conducir rápidamente a una situación potencialmente mortal, por lo que debe llamar a su médico de inmediato si tiene fiebre.